hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre visualización de datos con python bueno mi nombre es Abraham Requena actualmente trabajo como data scientist y soy la persona encargada de hablaros sobre el tema de visualización os voy a hacer un breve recorrido sobre mi trayectoria muy pequeñita yo soy graduado en ingeniería informática por la universidad de sevilla al finalizar o en el último año de carrera tuve la oportunidad de realizar unas becas talentum de telefónica en el cual no me dedicaba a nada relacionado con el dato sino que hacíamos una especie de ropa inteligente para bebé pero bueno yo tenía bastante claro que quería dedicarme al mundo del dato y de la ciencia del dato por lo cual cursé un máster en técnicas inteligentes en específico acerca de big data y machine learning también por la universidad de sevilla y ya a raíz de ahí comencé mi trayectoria profesional comenzando como desarrollador big data en una multinacional española y actualmente como data scientist en una empresa de seguros dicho esto vamos a pasar a hablar sobre cuáles son los objetivos que he planteado durante el curso he planteado cuatro objetivos principales el primero de ello es haceros ver la importancia que tiene la visualización en el mundo del dato es decir me gustaría que cuando finalizáramos este curso todos fuéramos capaces o fuéramos conscientes de lo importante que puede llegar a ser la manera en la que representamos una información los dos siguientes objetivos son objetivos muy general generales pero son aprender a trabajar con las dos librerías o herramientas que vamos a estudiar vale vamos a estudiar matplotlib y cbol y necesitamos conocer y aprender bien estas dos herramientas y en tercer lugar y en cuarto lugar perdón no menos importante aprender a seleccionar el gráfico apropiado en cada caso de uso es decir si yo estoy haciendo un estudio de distribuciones qué tipo de gráfico necesito si estoy realizando algún estudio de temas porcentuales qué gráfico debo usar ese tipo de cosas vale dicho esto siempre me gusta añadir algunas anotaciones previas al curso en primer lugar es necesario tener conocimientos sobre python de acuerdo damos por por hecho que el alumno conoce python es cierto que python no es una no es un lenguaje excesivamente complejo y tiene una curva de aprendizaje quizás sencilla pero bueno que sepamos que los conocimientos básicos los damos por por sabido después es un curso principalmente práctico y diría que en un 90% va a ser práctico vale la idea va a ser trabajando con los distintos tipos de gráficos que nos proporcionan cada una de las librerías y viendo cada uno de los parámetros que tiene disponible en tercer lugar como hago siempre me he basado en la documentación oficial de la herramienta ambas librerías tanto más prolip como si vos son librerías open source podemos descargar sin ningún tipo de problema la librería en sí de acuerdo y la documentación es bastante completa por lo cual creo que es la mejor idea y la última notación previa es que recomiendo cursar previamente los cursos de nampi y pandas que están en la plataforma vale digo esto puesto que vamos a usar esos tipos de datos es decir a la hora de implementar gráficos vamos a usar data frames de panda vamos a usar series de panda vamos a usar una amplia raíz entonces creo que es bastante interesante os recomendable que curséis previamente esos esos cursos por último un índice del curso que como veis es bastante sencillo un primer módulo de introducción en el cual hablaremos de por qué es importante la visualización qué tipos de gráficos existen de manera teórica y los siguientes dos las siguientes dos secciones una dedicada a matplotlib completa y la otra dedicada completa a sebor hasta aquí este vídeo sobre visualización de datos con python espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y